Sector 7G Temporada 4 La invasión ¿Y ella es tu novia, Ralph? Sí, amo a Lisa Simpson y cuando crezca voy a casarme con ella. ¡No! Escúchame bien, tú no me gustas, nunca me vas a gustar. ¿Y cómo sería esa tarjeta de día de San Valentín? ¿Por qué me dicen lástima? Mira, Lisa, podemos ver justo el cuadro cuando se le rompe el corazón. ¡Cras! Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer, que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par, se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Desde que te perdí, nunca tuve tan libertad. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad, ya está estrepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Desde que te perdí, me dicen el Hugh Hefner Aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí. Desde que te perdí, desde que te perdí, me perdí, me da la gana. La, 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 la... Desde que te perdí En tu cabeza hay cientos de frecuencias queriendo ser sintonizadas De lunes a viernes cohabitas en todas esas frecuencias Es momento de entrar a tu zona de confort Es hora de ser tu frecuencia ¡Cállense ya maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! Es hora de Sector 7G ¿Comenzamos? ¡Muy bien! Llegó la hora, llegó el momento, llegó el Sector 7G Radio y ya estamos total y completamente en vivo transmitiendo Desde la ciudad de Chile, Angolandia, sur de la ciudad de México, difunde el poder de nuestra música ¡Eh! Sector 7G, ya cálmate güey, sí, sí, ¿por qué no? Ya estamos al aire en el Sector 7G Radio Tuvimos una semana sensacional la semana pasada y esta no va nada mal, ya estamos en febrero, el mentado febrero loco Y todos le van a echar la culpa a marzo, pero va muy bien el año, al menos para su servidor, para esta temporada, para este proyecto ¡Al diablo el amor, carajo! Dice que decía Chabela Vargas El amor es una, es un pretexto, es algo que inventaban los borrachos para seguir chupando Lo comparto, habrá quien sí, habrá quien no Este es un programa sui generis, ¿por qué? Voy a poner música de todo, marino de las madres, porque si se dan cuenta, para festejar la situación del amor No hay como que música particularmente buena Todos tenemos una forma de reír, de llorar, de gozar, de sufrir el amor Por ende, hay muchos temas, muchas canciones, géneros que se pueden incluir en esto Para cualquiera de las emociones que les acabo de mencionar Sí, sí, si soy un troll del amor Me declaro una persona medio amargosa cuando quiero Medio pegoste cuando estoy enamorado Y un tanto Doctor House a la hora De repente, como cómodamente, me sale lo más ácido de mí Cuando se supone que debo de estar feliz y estar Hola, ¿cómo estás? Te amo Sí, 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 me sale Sí, y ella lo sabe Ella sabe que me sale eso Pero Cuando entro en personaje, en Sector 7G Radio ¿Carlo Vázquez? Vamos hoy a No le vamos a tirar, porque finalmente ¿Para qué me aferro? ¿Para qué trato de ir en contra de la masa? De la conciencia de masas, ¿no? Vamos a hablar de todo De lo bonito y de lo malo Del... porque... Cosas que yo creo que todos tenemos muy conscientes Que hacemos que nos hacen forever alone O abandonados O tirados un trasto Pero No las dejamos de hacer Y seguimos igual Y comenzamos a refugiarnos en el cinismo Decir, ah, yo estoy a toda madre Mira, mira, mira yo así me lo voy a pasar ¿Quién sabe qué? Todos sabemos que es más bonito Y les voy a decir algo Los desencanchados Los desencanchados Los que están acostumbrados Hagan un récord de su vida Ya los que tienen más de 18 años Tienen por lo menos En su conciencia 10 Eh... Fechas del 14 de febrero Que se pueden acordar Sí Pueden agarrar Amarrarse así del sillón Y decir Ay, no Por favor No me hagas recordar No 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 me hagas recordar Pero sí, recuerden De esos 15 Hagan 10 Que recuerden Tenguen a su mente 10 Y díganme cuántos buenos Y cuántos malos tienen Si realmente es un día Así que dices Ay, maravilloso ¿Qué regalos tienes Que te dieron Que realmente valgan la pena? Que tú todavía digas Ay, sí Es como esa canción De... Mmm... No, perdón El meme que pusieron, ¿no? De que tú me gustabas mucho Pero... Híjole, vi tu historia En Facebook Y me tienes como 10 novios Y la verdad ya no ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bitch! Muy bien Sector 7G Radio Vamos a comenzar Sí, ahí vamos a poner de todo Así como que Unas... Unas pegostes Otra selección propia Va a haber pop Va a haber rock Eh... Va a haber incluso algo Que jamás No habría otra forma De que aquí se escuchara Si no fuera por el día de hoy Y me encanta Lo voy a compartir Con todos ustedes Si la encuentro Porque de repente Tengo una biblioteca Muy amplia Y el buscador No me da así como que Las habilidades propias Para poderla encontrar Así de un... De un solo jalón, ¿verdad? De un solo así como que Ahí te... Pero en este caso Aquí está Vamos a empezar Con esta canción Que es muy rica Yo creo que... Eh... Sea la que sea Así para la persona Como esté Escuchar esto Al lado de la persona Que te guste Aunque te sienta O que... Ay... ¿Por qué me pone Esta canción de rojo? Pero... Yo les voy a decir algo A la persona Que no le guste Si es una mujer Si su novio O su novia Si tú, amigo Que me escuchas Del otro lado Allá de tu monitor Si a tu novia A tu novio No le gusta esta canción Y se la pone Y dice Y esa chica Si lo hace No sirve Tíralo a la basura Mándalo a su madre Ese güey no sirve No sirve Porque si escucha esto Y no se sensibiliza Carajo Estás perdiendo tu tiempo Y tus 10 pesos De la rosa Que le compraste No sirve Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Por más que se esconda Borracho Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Por más que se esconda Más luego despierto Quisiera Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Sector 7G Prendido a tus sentimientos De la inspiración de Modwana Mi pequeña dama ¿Cómo estás pequeña dama? Qué bueno tenerte aquí He puesto bella a la mesa Para que puedas venir Espera pa' este momento De brindarte mi alimento De mirarnos a la cara De sentirnos nuestros cuerpos Arranca de tu piel Aquel vestido de papel Déjame verte alegre amor Atrás de tu piel Atrás otro quedó Bajo el susurro de tu voz Un grido otro rumbo ¡No! 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 No estés contenta, supe que te quedarás, aunque mucho lo tenemos, todo se compartirá. ¿Cómo estás pequeña dama? Puedo dar fe de mi dicha, tenerte lleno mi alma, mi espíritu ha volado para quedar a tu lado, para quedar a tu lado, arranca de tu piel aquel vestido de papel, déjame verte alegre amor. Oh, 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 atrás otro quedó, bajo el susurro de tu voz, viví de otro limbo todo. Oh, 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 atrás otro quedó, bajo el susurro de tu voz, viví de otro lado, arranca de tu piel aquel vestido de papel, déjame verte alegre amor. Oh, oh, atrás otro quedó, bajo el susurro de tu voz, viví de otro rumbo todo. Oh, 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 oh Sector 7G Inteligencia Música De regreso al Sector 7G Radio Después de escuchar Dos test Muy importantes Si, como decíamos Antes de ir a las canciones Es un robo de la ciudad Si no logran provocar En nada a la persona con la que estás Estas canciones Yo no sé, yo no sé Digo, que me disculpen Pero yo sé que hay gente que le gusta Que todos se lo digan así como Como que en corrido Como que en banda Como que en ranchero Pero hay muchas formas de decir Me gustas, te quiero Te extraño, no te vayas Hay tantas formas de decirlo Y gracias a la música Porque nos da toda una carpeta de posibilidades Yo creo que el 14 de febrero En mi forma de parecer En lugar de comprar un chocolate de 20 pesos Podrías buscar una canción Que realmente signifique algo para ti Y para tu chica Para sentirse querido Cada quien su enfermedad Cada quien vive en su propia mentira Y es víctima de su propia locura Todos En algún momento Habremos escuchado esa frase De Está enamorado del amor Es que está enamorado del amor Es que es cierto Hay gente que Tiene que estar enamorado Para funcionar Hay gente que ya tiene hasta Métodos Para Digamos No importa La persona con la que esté Ella tiene O él ya tiene Así como que Ya sé Le voy a comprar su peluche Le voy a comprar el disco que le gusta O ya me hace incluso hacer rosas de papel Que todos los años doy lo mismo O sea Es Un mecanismo O llenarte el carro de post-it Que híjole Bueno No lo hagas mi amor No lo hagas Eso no me gusta Este Hay que hablar Mucha comunicación con la pareja Siempre te abre los caminos Para poder forjar algo Fuerte y duradero Pero ¿Saben qué? La honestidad La honestidad Sin ninguna duda Es lo más importante Yo sé que Todos dicen que El respeto La admiración Es Así como los pilares Que sostienen el amor Cuando hay respeto Por la otra persona Obtienes respeto Por tu persona Y en todo En general Por tu tiempo Respeto por Por tus aspiraciones Respeto a ti Como ser humano Y el respeto Muchas veces Es Confundido Con la tolerancia Muchas veces Hay cosas De nuestra pareja Que no soportamos Pero desde el día uno A lo mejor No te gusta que fume Y dices Es que nunca me gustó Que fumara Pero ¿Cómo quisiera Cambiarle eso? ¿Cómo? Es que no me gusta ¿Saben? Las mujeres Son así De ese tipo De personas Que suelen caer Y si lo digo Porque casi siempre Hago correcciones ¿No? Pero las mujeres Tienen eso en particular De que Son De que te ven Y te admiran Por lo que eres O te Les gustas Por lo que eres Así Tal cual Y dices Ay amor Me voy a poner Una dieta Para quitarme La pancita Ay mi amor Yo estoy Es más Es más guaca Las que tienen Muchas boobies Me dan así Como cosa Parecen vacas ¿No? Pero que tal Pasa la vaca Por la calle Eso es Manejarse sin honestidad Y yo creo que Todos lo vamos a pasar Y yo los invito Como les dije La reflexión Hagan su conteo Digan ¿Sabes qué? Acaban de pasar Diez que me acuerdo En este momento Del catorce de febrero Sin duda alguna Aunque estén casados O tengan un novio De diez años O novia de diez años Y estén casados Eh Hay diez Diez de febrero El catorce de febrero Que pasan así Súper equis ¿No? O que te agarran En primera Quien chingados Se le ocurre hacer El catorce de febrero Un dientes de la quince Ya llegas Desfalcado ¿Por qué no el quince Güeyes? ¿Por qué? Quieren hacerlo comercial ¿No? Pónganlo el quince ¿Qué no ves que el quince De febrero es realmente El día del amor Godínez? Háganlo Tenemos mucha música Esta noche Y para todo tipo De situaciones Después de pasar Abrimos con Kevin Johansson Este músico Español Uruguayo Que Ay No sé Su música me fascina Y abrimos con ese tema Precisamente Desde que te perdí Que es muy significativo Y posteriormente Escuchamos a José José Y después a Guaduana Como pueden ver Estamos haciendo un repasón Por todos En este momento Yo me voy a sumergir En las redes Y me voy a entregar A las mieles del pop Porque hay dos músicos Que yo admiro muchísimo Y que están haciendo gira Actualmente en México No, no son Emanuel y Mijares No Por favor Digo Estoy grande Pero Y me parezco Mijares Pero que Ahora si Luego me apunto Esta canción Es pop Es pop De la más alta manufactura Cuando hay gente Que se preocupa Por la calidad De lo que compone O por la calidad De lo que va a presentar En un disco Surgen cosas como estas Y ya Digamos Los rockeros O los sky Los que gusta el sky Y todos Escatos Respetamos Los que nos dedicamos A la música A la gente Que hace la música Con pasión Con calidad Y con honestidad Y este es el caso Del señor Eric Rubin Mi alma va Sigiéndote Como un fantasma Necio Sin perder la fe Siguió de mí Detrás de ti No soporto El dolor Que dejaste aquí En un rincón De esta ciudad Yo seguiré esperando Resucitar Porque Tu voz puede Cambiar Estos sueños muertos Toda esta soledad Sin rumbo Con tu voz Pintas El mundo De calor Ayer soñé Que tu interior Abría una ventana Que entraba yo Era feliz Brillaba con tu luz Sin puntos cardinales Sin puntos cardinales Perdido en el azul En un rincón De esta ciudad Yo seguiré esperando Yo seguiré esperando Resucitar Resucitar Porque Tu voz Puede Cambiar Estos sueños muertos Toda esta soledad Sin rumbo Con tu voz Pintas El mundo Del calor Precipicios Se abren a mis pies Infinitos Y oscuros Sin tu ser Me tiro a la nada Respirar Bajar Mi alma Y la piel Como un papel No estás Aquí Todo duele Y muere Sin querer No hay más No hay más No hay más Sin ti Porque Tu voz Puede Cambiar Estos sueños muertos Toda esta soledad Sin rumbo Con tu voz Pintas El mundo De calor Si ст Toda esta En I can't do stuff. I can't do stuff. Ah, Dios, creo que hoy es la última oportunidad de tenerte como ayer y sentirme vivo al romperme el alma. Yéreme, yéreme, yéreme. 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 Yéreme, yéreme. Yéreme, yéreme. Abrazando tu ausencia quiero besar tu voz. Oír la risa de la distancia mis ojos por fin cerrarán. Yéreme. 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 Estamos de vuelta para decirles La hora Son las nueve de la noche, diez minutos, nueve con diez Gracias, muchas gracias Que siga y que siga la música Escuchamos a dos grandes músicos poperones Que tienen actitud rockerona pero saben que lo suyo, lo suyo es el pop Entonces, francamente, hacen uno de altísima caridad No hay razón por la cual, digamos, criticarlos A mí me gusta mucho el trabajo tanto de Benny como el de Eric Rubin Y por supuesto, si le pones en medio a Sasha Como, ay, Sasha, madre mía de mi corazón Sasha y yo tenemos de novios algo así como toda su vida y yo la mía Y creo que hay un poquito más porque está destinada Estaba destinada para mí pero luego nos enteramos de un poco de cosas Que tenemos los mismos gustos que preferimos así ser platónicos Y no créanme, yo tengo el placer de conocer a Sasha Sokol Digamos, en persona, como de conversación y todo eso Y es una persona Déjalo interesante Lo tierna, lo real que es cuando platicas con ella No es una persona con la que te ponga su cara de hueva cuando tú le platicas algo Lo que tú le platicas es, al menos sabe fingir muy bien que le interesa Y te saca tres o cuatro anécdotas que le han pasado a ella similar Que te hacen sentir así como que ¡Wow! O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¡No, yo no puedo! ¿Por qué la conozco a Sasha? Porque choca mucho ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene muchas dificultades con manejar carros ajenos Y choca demasiado Y bueno, yo como gente de seguros Y también como fan de ella Pues tuve acceso dos veces a haberla atendido Pero bueno Eso es otro menester No quiero presen... Presum... El chiste era platicarles el día de hoy Acerca de la... El 14 de febrero Ya hablamos de un poquito, ¿no? De la música, de las capacidades, de la honestidad De los pilares que tiene el amor para llevarse a cabo Pero ¿qué pasa cuando nos hieren? ¿Qué pasa cuando nos lastiman? O cuando nos lastimamos Porque también hay que decirlo Pase... Esas fases por las que uno pasa para poder llegar a ser Supuestamente una persona adulta Y con adulto me refiero a maduro Y como a maduro me refiero a no ser tan inocente Y con inocente no me refiero a ser pendejo En la que se supone Que uno tiene ya una trayectoria De conocer gente De haber pasado por muchas cosas que te han hecho Y te han lastimado Te han hecho trizas y te levantaste Como para estar expuesto a que te lo vuelvan a hacer Y eso, todos lo sabemos Y es un consejo que siempre le doy a la gente Que de repente se acerca a mí cuando está herida Porque le digo Tienes que identificar en dónde te duele Identifiquen dónde te duele ¿Dónde te duele? ¿Te duele acá abajo? ¿Te duele los huevos? ¿Te duele? Pues obviamente estabas enculado ¿No? Como estabas enculado Pues extrañas Porque te arde el hecho De que esté Literalmente Dándosele a otro ¿No? Entonces te decías ¡Oh no me ames! ¿Por qué? ¿Por qué? Si decía que conmigo todo Y te arde Te arde ahí ¿No? Porque ya no lo vas a tener Porque te gustaba mucho eso Eso que te daba Te encantaba Y luego que te lo dieron en la cocina Por 20 pesos Te encantaba más Y si te duele Digamos En el estómago Te está doliendo En el orgullo Ese Casi de ¡Hijo! O sea ¿Cómo pudiste hacerme eso? O sea se supone que yo estoy Ya con toda la experiencia del mundo Y me pasaste la rata así En la cara Y no me di cuenta Como ratatouille ¿No? Te servieron los manjares Más exquisitos Servidos por una rata Y no te diste cuenta O no te quisiste dar cuenta Y eso es lo que te duele En tu orgullo En tu orgullo Porque dices No mejor Y eso nos damos cuenta Porque la forma en que afrontamos Las consecuencias Es muy distinta Cuando te duele acá En el En el Digamos en los huevos Que te duele la parte de detexión Cuando te duele esa parte de detexión Pues lo que buscas Es Luego luego O sea Un clavo saca otro clavo Y clavar Y clavar Y clavar Porque dices Bueno Ahí me dolió Pero mira Me desquito Y me voy a dar cuenta Yo quiero darme cuenta Si ella era la que Me ponía así O que yo solito De realmente soy tan bueno Y esos Esos orgasmos No eran fingidos Pero Cuando Platicas algo Que te duele En el orgullo Es más Ovitamos eso de platicamos No lo platicas O sea Te dices Oye ¿Qué pasó con tu novia? Ah este Pues ya fue Ya ¿Qué pasó? No se deben las cosas Ya estaba de hueva Si No Y luego nos pusimos a pensar Y pues No Estaba bien cañón Antes estaba bien cañón La verdad Si platicamos Y todo Si Es una explicación Supuestamente muy madura De como saliste Todo adelante Del problema Pero realmente No fue así Sabes que te ardió Porque dices No que les digas Ah no más Me vieron la cara de pendejo Como si eso fuera presumible Como si fuera presumible Que no ibas contando ¿Qué es que me hicieron? No te imaginas Que le doy la cabeza A la pinche vieja Y que se va con todo Y carro Yo me quedé En el pinche hotel No lo vas a contar así Vas a decir No La verdad es que Una vez quedábamos Y acá Discutimos Por cosas Por pendejadas Pero nos dimos cuenta Que ya andábamos mal Ajá 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 Pero no vas a decir Lo que realmente te pasó Porque te duele En el orgullo Pero ¿Qué tal cuando sí Efectivamente Te rompen el corazón? Cuando te rompen el corazón Ahí sí está más cañón Porque el corazón No solamente es un músculo Que emite palpitaciones Las cuales Al hacer oxigenar A la sangre Nos producen Una serie de reacciones químicas Las cuales Se emiten A través de las grandes Raciones de oríparas Y las podemos llamar Amor No Eso no es Cuando te rompen el corazón Es la autoestima Tu autoestima Te sientes así Pero Como cuando en la escuela Como niño No te escogían Jugando fútbol Aunque fueran 30 contra 30 No te escogían O O Que no te eligieran Por algo O decepcionar a tu mamá O a tu papá Es como ya saben Esos traumas Que te causan Los padres De querer buscar Siempre la aceptación De querer buscar Así como En el fondo Siempre estar buscando La aprobación De ellos Siempre estar buscando Como que Bueno Lo voy a hacer Porque quiero que mi mamá Me diga que Que orgullo Y quiero que cuando vaya A la casa de las tías Les diga que Oye ya vieron Oye y como esta tal Oh pues muy bien No verdad mi hijo No mi hijo esta haciendo tal cosa Porque uno necesita Esa estrellita Aquí en la cabeza La necesita La necesita Claro que esas Necesidades de aprobación Con la maestra O con la mamá Luego se ven reflejadas En el Facebook Porque se sienten bien Orgullosos De que le den like A sus publicaciones Ay tengo 45 likes O sea Es la versión moderna De las estrellitas En el cuaderno Vamos a continuar Con sector 7G Vamos a seguir Hablando de este tema Es muy Muy vasto Y también No hay que hacerlo De una forma Tan redundante Porque al final Si están escuchando esto Probablemente Ni siquiera Tengan con quien estar Eterna soledad El tiempo danza En la madrugada Y no puedes dormir Si están todas las luces Apagadas Ya se fue el tren Y esta calle Nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr El riesgo De levantarse Y seguir cayendo No hay nada que perder Cuando ya nada queda En el vaso Y no puedes saber Que fuerte es el poder De un abrazo Ya se fue el tren Y esta calle Y esta calle Y seguir cayendo Y seguir cayendo Yo lo sé Que nadie te dijo Para que todos Están aquí Yo sé Yo sé De levantarse Y seguir cayendo Pero hay que correr El riesgo De levantarse De levantarse Y seguir Coyendo Sector 7G Temporada 4 La Embase Se veía Por ahí Tú lo llegaste A conocer Cuando sus ojos brillaban Aquella noche Se unió Y no la ha decidido En su alma Ya que es capaz De sin mirar Y sin tener Huellas pintar Él le da Su amor Por ti Por cuanto Estés pa' ti Él le da Su amor Por ti Era su luz Y su calor Y su calor Óscuro y frío Se quedó En el amor En el amor Su amor Contigo En el amor Su amor Por ti Por ti Te partiré Y el amor, su amor por ti Y el amor, su amor por ti ¿Cómo volver el tiempo atrás? Gritarle otra esperanza Sin el poder de regresar Se fue al cielo buscando el olvido Aquella noche se unió Y no amaneció en su alma Ya que es capaz de sin mirar Sin dejarme ya final En el amor, su amor por ti 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 Y tú lo abandonaste por mí Y tú lo abandonaste por ti Que boraz con esa canción Eso fue Océano, un grupo ecuatoriano de los años 80's One Hit Wonder, al menos aquí en México porque si, ha habido unos inventos por el rete, pero no todo muy bien y previo a eso escuchamos a los enanitos verdes eterna soledad, el tiempo danza en la madrugada y no puedes dormir si está toda la luna perdón ah, no choca cuando se equivocan solamente algo así como veinte minutos de programa, porque ya saben, tengo este compromiso, esta cruz no, como dicen señor, la cruz no pesa pero los filos calan los filos calan, los compromisos como saben, que nos han sacado de los horarios en que por lo regular estamos al aire entonces, quisiera comentarles que a partir ya de este próximo domingo, roqueritos ya nos vamos a encontrar en nuestra cabina, en nuestra santa cabina, allá en las instalaciones de, pues allá donde vivimos allá en la loma, ahí donde estamos ahí estamos posiblemente posiblemente el domingo posiblemente tengo una invitada posiblemente no lo sé tal vez porque siempre me pasa que el siguiente día encuentro dinero en el buro y la puerta de la casa abierta no sé es mi destino ay dios por mi dios retomemos el tema estamos hablando del amor de una forma muy bonita estamos diciendo que hay que identificar y no nos duele para poder salir rápido del asunto si te duele en el sexo busca sexo sana rápido sexo salva a sexo y si te duele en el orgullo papá pues simplemente son de esas historias que uno hace bolita así agarras el papelito lo doblas al bote de la basura y luego luego lo sacas a la calle para que se la lleve el camión esas agnóritas y la ay así como que te quitan la sal así como cuando rompes un vaso y lo pones en agua para que no tenga los 7 años y si te duele en el corazón amiga amigo criaturita de naturaleza pues hay que saber que fue lo que hicimos mal pero mira ay si casi casi te podía enviar con una tanatóloga que te pueda ayudar a a quitarte ese dolor porque créanme que hay gente no es que no sea frágil hay gente que vive con un dolor de mucho tiempo y se acostumbra es como vivir con un músculo atrofiado es una articulación paralizada y se te viene a hacer pequeña así literalmente o repitiendo este versiones antiguas de ti así como vamos a pasarlo al nivel tecnológico tu computadora está hasta el 100 nuevecita y todo pero virus 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 le pones en su madre un día te la resetean y tu super máquina está trabajando con un Windows XP ¿no? que por supuesto no es la capacidad para la que está programada esa computadora estás trabajando a media estás más así como que viviendo por vivir y diciendo y repitiendo digo versiones tuyas que ya has probado y no te han funcionado antes o que tal vez te funcionaron y tratas de volver a retomar la fórmula hay gente que aún por ejemplo a mi edad a mis 25 a mis 25 años vuelve o como dicen los hombres tienen su andropausia más divertida que la de las mujeres porque mientras las mujeres les da pues ya saben bochornos cambios hormonales este cambios de estado de ánimo por supuesto físicos es una pesadilla para ellas para los hombres es mucho más divertido porque un hombre andropáusico se compra un Ferrari se compra un Mustang se compra un Camaro se compra una Harley Davidson se deja crecer el pelo otra vez se va al gym empieza a convivir nuevamente se va así como que de antro no como el chavo ruco ya saben aquel aquel que decía no sé que tengo pero las chicas comienzo a bailar y las cotorreo ya saben así no sé ese es ese segundo aire ese segundo aire no de los hombres y las mujeres no lo pasan de esa forma de hecho para un hombre es más difícil es así como mira niñas ubíquelo y no porque me encuentre en una situación así nadie me vale hacerme el jaraquil y no me importa porque yo digo las cosas como son como dijo María Félix yo digo las cosas como son this talk pero por qué te pegas con esa piedra de la boca y le rompo oh no eso es resenado no me combina las cosas güey cámbienme el jaraquil ok gracias cuando estamos hablando de una situación en la cual el hombre es más eh grande que la mujer tiene más edad que la mujer el hombre como que le gusta presumir así como para ah mira pues estoy una chavita güey no porque vea estoy una morreta güey y a las mujeres como que eso no no les causa mucho orgullo primero para que lleguen a acceder a estar con un una persona que es más joven que ellas la piensan porque evidentemente primero en lo estético porque dicen ay no voy a andar con este joven y lo sano este terciopelo y me voy a ver pero pero como lauro aboso ¿no? así toda como la momia como las brujas de y el hombre no el hombre no porque quiere decir mira güey si no es un excursicio papá sin ir al gym mira nada más yo con mis pantaloncitos sobre las asfón y traigo una morrita de veinticinco años por supuesto a la morrita le han de haber comprado muchas cosas o algo así pero no sé digo no puedo generalizar del todo en ese tema porque habrá gente que sí habrá gente que sí pueda yo quiero poder sí puedo ¿por qué? lo comentamos así de una manera muy sintética dicen eso que el amor no tiene edad ¿no? no tiene edad hasta que llega la hora de hacer testamentos pero a una cierta edad por ejemplo si ella tiene no sé veinte y tú tienes treinta o cuarenta y cincuenta es muy distinto a los treinta y cinco que los veinticinco y así porque todo va a ir bien porque de alguna u otra forma las brechas generacionales están mezclándose y de repente esta situación de las redes sociales ha hecho que pues tanto personas de cuarenta y tantos cincuenta y tantos años tengan Facebook como las de diecisiete dieciocho años tengan Facebook y de repente se hace ahí una situación como de una masa una comunidad muy grande a la que no le importa qué edad tengas realmente mientras no hagas un comentario estúpido por supuesto pero en esa situación no pasa ya hasta cuando lo ves físicamente a lo mejor sí puede ser que ya saben aquello de las edades biológicas de repente dicen sí pues a lo mejor yo tengo veinticinco años tengo veintisiete años pero mi trabajo mi vida mi experiencia como que tengo tres hijos a mis veinte años es muy distinto a una persona que lleva ese trend de vida normalito ¿no? de la secundaria a la prepa de la prepa de la universidad de la universidad del posgrado el posgrado tiene trabajo este la vida normal a la vida que lleva una persona que no sea los dieciséis diecisiete años a tener un hijo o que por circunstancias de no sé senda laboral profesional han elegido algo que se los come en vida ¿no? que por ejemplo hay gente que puede ser gerente o que tiene una responsabilidad que les gusta hacer esas cabezas de ratón o colas de león como que hayan elegido ser en su vida pero viven con tanta presión en la cual biológicamente puedes tener diez años más o por lo menos cinco o seis años más a una persona que tú la puedes ver que tenga treinta y tres años pero como hace ejercicio o como tiene una vida muy muy relajada por situación económica no tiene problemas etcétera se puede ver mucho más joven que uno de esa edad entonces es difícil decir eso que el amor no tiene edad y que no sé te las buscas chiquitas o que les gustan a las mujeres patear loncheras no sé eso lo es ir hombre el amor sí el amor no tiene edad pero sí tiene conciencia utilicenla de forma positiva porque solamente el amor nos salvará dijo el señor Alex pero no les voy a poner esa no se crean vámonos a la parte como tipo rockwe que nos incumbe porque esta noche tenemos de todo y estas dos son canciones la primera es un frenesí y es un canto muy específico para una noche muy intensa si ya había puesto esa canción antes no no es la que están pensando es justamente la otra no 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 esa no la otra creí cuando dijeron que la luna se dormía cuando salía el sol creí cuando dijeron que el diablo se escondía husmeando en las esquinas de la habitación creí además porque dijeron las maestras miopes que el sol no se veía de frente y yo me creí porque dijeron que la vida no existía en la muerte no no quiero ser una sombra en el suelo quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos colgado como cuadro en las paredes de tu vientre perdido en tus paisajes creí cuando dijeron que otros mundos no vivían y todo era lo que ves pensé que tu sonrisa era inagotable como el agua hasta que casi se fue quería siempre más siempre lo siguiente y lo que tuve lo olvidé creí que lo que amaba era ese y tu carne pero descubrí tu ser no quiero ser una sombra en el suelo quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos colgado como cuadro en las paredes de tu vientre vagando en tus rodillas Á-Á-Áเ- and G-O-L-K-A-ŏ-S-T-I-S-T-I-A-S-T-I-E-S-T-I-R-E-P-A-S-T-I-T-A-S-T-I-S-T-I-E-S-T-I-S-T-I-S-T-I-E-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-C- No, no quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado, transparente En los espacios y los cielos A la orilla de tus senos Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre Pagando en tus rodillas Creciendo por tus labios Llegar al cenit pasional Y estallar al universo en sangre y energía Soy el cenit pasional Estallando entre tus piernas Creciendo por tus labios Llegando al punto máximo de comunión De comunión Estallando entre tus piernas Oh, 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 oh No voy a hablar. ¿Por qué intentaste con cortarme las alas? ¿Por qué intentaste hacerme creer que me entendías y que me amabas? Si desde el principio ya sabías que yo no era lo que tú esperabas. No he podido explicar ni siquiera imaginar por qué me harías tanto amar. No me fuiste hasta ver zancar tu herida. No he podido entender en qué radica tu placer. Si nunca vas a hacerme amar. ¿Qué ganarías al desglosar mi vida? Fue esta soledad y no el destino que nos puso en el mismo camino. No creías que ya nos conocíamos. Solo estábamos igual de nacidos. Esta soledad la que me hizo. Pensé que eras como una diosa. Que había caído. No lo tan real. Yo solo quise nombrarte mi reina. Hacerte castillo. Subirte a un bicho. Ya me fue Jesús. ¿Qué te hizo? Salí corriendo. Es por lo que me hizo. Y es tanto miedo. A compromiso. No he podido explicar. Ni siquiera imaginar por qué me harías tanto amar. No me fuiste hasta ver zancar tu herida. No he podido entender en qué radica tu placer. Disfrutabas hacerle más. Que ganarías al destrozar tu humildad. ¿Estás oyendo, Inútil? No he podido explicar. Ni siquiera imaginar por qué me harías tanto amar. No me fuiste hasta ver zancar tu herida. No he podido entender en qué radica tu placer. Disfrutabas hacerle más. Que ganarías al destrozar tu humildad. Que ganarías al destrozar tu humildad. Regresamos al sector 7 aquí, estamos escuchando Para hacer el paso del robot, pero como Durangensen Todos conmigo, venga, esto es la beja Paso del robot, paso del robot, ahí Robot, 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 robot No sé, este tipo de figuros son los que hacen que tengas un 14 de febrero muy solo La penita ajena, siempre, siempre, siempre será así Pues muchas gracias por haber escuchado este programa Medio trollero, porque hay que ser sincero De repente uno es, vaya, se echa la sal uno solo Por andar haciendo programas de que Pues ya, total, si nos queda Miren, la gente que tenemos ya un rato Te acostumbras a tu, a tu soledad, a tu espacio Te, te revaloras, te vuelves a cotizar Te, te llevas hasta si quieres a ventanilla con un valor Que te dice, si, si vales mucho porque ya te hicieron Pero shit Entonces de repente, hay dos cosas O la descubres en ti mismo El valor que tienes Descubres tu valor, lo aceptas Lo tienes, te sientes orgulloso de él O Te vas con una persona que te valore Que te haga sentir Y es bien válido Las dos son bien válidas Déjenme decir, y le digo No es que una sea mejor que la otra Es que depende de la situación No todas las situaciones son iguales Ni todas las personas lo somos A lo mejor, siempre dicen No, wey, es que no Debes de estar lista, wey O sea, ¿cómo podrías buscarte a otro, wey? Si en estos momentos yo te siento como que estás lastimado, amiga No No hay cosa más incierta No somos todos iguales Y siempre que te da consejo te va a decir Cómo lo sacó adelante él Aunque no lo quiera reconocer Pero son distintos Evidentemente quisiéramos evitarle el dolor A muchos de nuestros amigos Haciéndolos entrar en razón Así como que, mea, wey, no hagas eso Porque de ahorita te va a pasar Te va a pasar Te la estoy cantando ahorita No te quiero echar la sal Pero bueno A cada quien Cada quien sus esfínteres Y su forma de amar Espero que tengan un 14 de febrero plácido Y que tengan un lunes Maldito No, es cierto Que se la pasen muy bien este fin de semana Si tienen con quién pasarla Disfrútenlo Si no tienen con quién pasarla Recuerden que es amor y amistad También es tiempo de reconquistar a los amigos Que hemos tenido ahí Olvidados Tirados en un closet Y que luego nos quejamos Porque, chale, wey Ya ni me invitan Pichos culeros No te invitan Porque nunca vas Porque cuando estás con pareja No vas Porque cuando ya no tienes pareja Estás así como que Es que esas pinches pláticas De siempre Ya me aburrieron Esas pláticas Ya me aburren Pero no es eso Es que de repente La verdad Recae mucho Como en el orgullo propio Decir Es que Yo voy a ir Y que les voy a platicar Que he hecho O sea Cuando uno no está satisfecho Con lo que está haciendo No tienes Como que Ir a esas hogueras De vanidades Que se trata En las reuniones De muchos amigos En las cuales Pues te la pasas diciendo ¿Qué has hecho, wey? No, estoy súper bien, wey Sí, sí, sí De hecho Este Me acabo de comprar el carro, wey Y este Así O sea No sabes ni cómo acomodarte Para presumir Que es lo que estás haciendo Eso pasa mucho en las reuniones Y por eso no vamos Pero a hacer A no ir y aceptar Porque los amigos También hay que aceptarlos Como vienen, ¿no? A lo mejor no son Lo que queremos Dice que nunca es tarde Para pedir perdón Pero sí se hace tarde Para pedir disculpas, eh Y una disculpa Fuera de tiempo Ya no tiene valor No sirve para ni nada Porque si te tardaste En pedir una disculpa Ya no va a pegar O sea, ¿ya para qué? A lo mejor Tienes la suerte De que significas Tanto para la otra persona Que te va a decir Como en Jerry Maguire, ¿no? Me tenías Desde que dijiste Hola No sé, ya No parió más De toda la explicación Que tú dices No importa El chiste es que apareciste Después de todo Como cuando los padres Reciben a los hijos En las madrugadas, ¿no? Los reciben así como Como que bueno Mira nada más Qué horas son estas de llegar Pero bueno Ya mírate Mañana platicamos Claro Pues así Tienes que mostrarte Como emputado Y al mismo tiempo Como que Ya estás aquí en casa Estoy tranquilo Lo mismo pasa con los amigos Valórenlos Créanme Los amigos Son la familia Que uno elige tener Entonces Háganlo Si tienen Como que la fortuna De tener como novia Como novia Su mejor amigo Pues triplemente Más Ahí está el amor Y de veras No echen a perder Porque siempre al final Duele demasiado Decir Te invertí Como 20 años De mi vida Que tienes de conocerme ¿No? Y deja Que te fuiste Los secretos Que te llevaste Lo mismo pasa Con las comadres ¿No? Deja la comadre Que ya no me hable Se llevó todos mis secretos Hay que aplicarla Profesionalmente De comprenderás Que esto No es personal Son negocios Y pues Ahora Tengo que matarte Si lo entiendes ¿No? Pásensela muy bien Reciban muchos chocolates Chafas Reciban muchos Corazones ridículos Amense Quieranse Disfrútanse Redescúbranse Con su pareja Yo los invito Si desde esta silla Desde esta cabina Hacer a las personas Mucho mejores Y si querrame Que si ustedes Requieren de algo Podéis contar conmigo Y me encuentran Aquí en el sector 7G Radio Así que no os perdáis Por ahí Y disfrutad Y ponedle como conejos Que tengan muy buena noche Yo me paso a restirar No, no, no A retirar Porque a restirar Nos ha Ay, nos ha pelado Nos ha pelado señor Los dejo con una canción Que simboliza mucho Lo que tengo que decir Yo este día Algo movidón No hay que terminar triste Ya sé que puse Más baladas Puse algunas muy buenas Puse de todo Pero Tengo que terminar con esta Porque me gusta irme de buenas Recoger así como que Mi cabina de buenas Y esta canción me invita A todo eso ¿No? Todo eso te invita Y al final así como que Te pones el dedo al lado Que El amor Tanto amor me marea Te lo quiero quitar ¿Quién me hizo a este bruto? Me lo habrá de cuidar Si el sotido del viento O las olas del mar No te traen a mi puerto ¿Cómo me salvarás? Y en la oscuridad Mis lamentos no se oirán Solo la risa del pueblo Y la burla de Maldita falsedad No, no, no Nunca más Jamás Va a respirar Y nunca más Jamás Va a palpitar Y nunca más Jamás Va a recordar Su belleza Que hoy se mezcla En el mal Jamás Va a respirar Y nunca más Jamás Va a palpitar Y nunca más Jamás Va a recordar Su belleza Que hoy se mezcla En el mar Tanto amor me marea Fue como de gritar Me morí en tu aliento Y en tu flujo fatal Si nada con mi tiempo Nos pudiera esperar Diferencia de edades No debería importar jamás La luna vuelve a brillar Y mi muerte anunciará Tu mala fe Y tus pensamientos extinguen mi alma Mi razón Jamás, jamás va a respirar Y nunca más, jamás Va a palpitar Y nunca más, jamás Va a recordar Tu belleza que hoy se mezcla en el mar Jamás, va a respirar Y nunca más, jamás Va a palpitar Y nunca más, jamás Va a recordar Tu belleza que hoy se mezcla en el mar Tanto amor me marea No me quiero recordar No me quiero recordar Que subimos al cielo Esta tarde y verdad Si tu historia y la mía Se vuelven a mezclar Con un beso mi vida Puedo resucitar Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás va a respirar Y nunca más, jamás Va a palpitar Y nunca más, jamás Va a recordar Tu belleza que hoy se mezcla en el mar Jamás, jamás Va a respirar Y nunca más, jamás Va a palpitar Y nunca más, jamás Va a recordar Tu belleza que hoy se mezcla en el mar Jamás va a respirar Y nunca más, jamás Va a palpitar Y nunca más, jamás Va a recordar Tu belleza que hoy se mezcla en el mar Gracias por escuchar El Sector 7G Por el día de hoy La transmisión ha finalizado Nos vemos la próxima vez Para darle espacio a las voces en tu cabeza Viva Transmisión